Este 24 de mayo cumple en años y le adelantamos saludos al tío Federico Bayer. Saludamos a una niñita que se llama Ernestina Barrio Zacarías. También es el cumple de Lourdes Senafaraje. Y también saludamos a la señora María Antonia Ríos. Cumplidas con las formalidades de los saludos, acompañamos a los alumnos del Mecenas hasta Santa Ana de los Huácadas. Comenzó la salida con los niñitos de primero y segundo grado, con este proyecto que la idea fundamental es que los chicos tengan el acercamiento con lo que tenga que ver con esta época colonial que se va a estar trabajando durante el mes de mayo. ¿Y el punto de encuentro fue Santa Ana? El punto de encuentro fue Santa Ana, ya que el proyecto se llama Un Pueblo, Una Historia. El objetivo era que los chicos tengan este contacto concreto, digamos, con lo que fue la época colonial que ellos vean, las construcciones, las calles, el tren, lo que era la pulpería que lamentablemente ahora está cerrada, pero estuvieron ese acercamiento y lo aprovecharon un montón. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Estuvieron alrededor de dos horas y me contaron que el tiempo fue muy poquito porque los chicos estaban muy entusiasmados con la salida. Vos sabés que no es lo mismo conocer Santa Ana con la familia que ir con los compañeros y compartir este momento con los docentes y con sus amiguitos. Seguramente cada una de las materias de estos primeros y segundos grados se van relacionando para dar forma al proyecto. Totalmente, siempre todo lo que se pueda relacionar, trabajar interdisciplinariamente, enriquece mucho más el aprendizaje de los chicos. Todo esto se va a ver plasmado la semana que viene con los festejos del 25 de mayo. Sí, ya que son ellos los encargados de deleitarnos con la conmemoración, así que primero y segundo con todo puesto para el acto del 25. ¿Le ponemos un 10 a los chicos? 10 felicitados.